Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovell de LuisJovell.com trayéndole un unboxing. Y este unboxing es especial para mí porque una y otra vez se me pregunta hermano, ¿puedo comprar este libro de teología? ¿Puedo comprar este libro de teología? Y mi primera pregunta a ellos ¿Has estudiado teología? ¿Has estudiado filosofía? ¿Has estudiado esto? Y mucha gente me dice No, pero es que yo quiero comprar el mejor libro que está disponible. Desgraciadamente, los mejores libros a veces de teología esperan que el lector haya estudiado filosofía al menos un poco de filosofía para poder entenderlos. Pero una y otra vez, como acabo de decir la gente quiere comprar, los hermanos y las hermanas quieren comprar libros avanzados que quizás ellos cuando los leen no los entienden y hay muchas veces en mi experiencia sacan ideas erróneas. Me dicen hermano, este autor dijo tal cosa no entiendo lo que está diciendo y yo le digo, sí, porque no tenés la formación teológica en sí para estudiar un libro, por ejemplo de Grunem ese libro se estudia en el segundo año del seminario no se estudia en el primero se estudia hasta el segundo después que se hizo la historia de la iglesia después de que se hizo la introducción al Nuevo Testamento introducción al Antiguo Testamento y usualmente cuando se hizo griego y hebreo entonces cuando los hermanos entran de uno solo a leer un libro de teología porque es bueno no niego que Gruden es bueno no niego que Erickson para mí es superior no niego que son malos libros pero entiendan de que antes de leer esos libros tenemos nosotros los seminaristas aquellos que hemos pasado ya por el seminario que leer otras cosas para entonces nos dejan entrar a la clase uno de los requisitos de la clase de teología es haber cruzado las materias mencionadas entonces muchos hermanos nunca han cruzado nada de eso y me dicen hermano ¿qué libro puedo yo tener? muchos yo les pregunto y aquí les pregunto ¿qué educación tienen? muchas veces tienen high school o secundaria o como le quieran decir ¿cómo se llama? la prepa dicen otros y cosas así o sea antes de entrar a la universidad lo que uno se graduó antes de entrar a la universidad y muchos yo les recomiendo uno u otro libro muchas veces la grande doctrina de la Biblia bueno pero aún ese libro lo puede leer una persona que ha estudiado hasta el decimo grado así que octavo grado lo pueden estudiar y es tan fácil de entender pero aquellas personas que quieren empezarse en el estudio teológico aprender gateando para poder caminar luego con Grudem o con Erickson o aún con Berghoff que ya está muy muy anticuado pero igual ese libro aún es bueno para saber entonces yo les recuerdo yo he estado deseando hacerme este libro por años ya y ahora lo tengo aquí lo tienen conociendo la verdad o conocerán la verdad ellos conocerán la verdad este libro es esencial este libro es el que el que hace que si ustedes se leen este libro total van a poder entonces seguir lo que dice la teología sistemática de Grudem de Erickson y de muchos otros que son más avanzados está escrito por Bruce Miel que es origen escocés ministro principal de la primera iglesia bautista de Vancouver Canadá yo no sé si aún está ahí porque esto fue hace años fue profesor de teología bíblica e histórica en el Spurgeon College en Londres él es bautista ha servido en la iglesia en África Oriental y en la de su país y ha escrito una serie de libros artículos sobre temas bíblicos teológicos incluyendo el mensaje de Juan que forma parte de la serie de la Biblia habla hoy publicada por Interversity Press The Bible Speaks Today se llama en inglés esto es súper este libro es súper importante dicho sea de paso yo estudié con este hombre no estudié con este hombre estudié con el hermano de él aquí porque él es escocés entonces son prebiterianos pero él por alguna razón es bautista y yo estudié con el hermano de él que fue el director del seminario prebiteriano de aquí de mi estado de Victoria aquí en Australia y yo hice la confesión de Fitzmeister con él y dijo esto este hombre dijo esto el hermano de mí dijo cómo es que un bautista sacó una mejor nota en la clase de la confesión de Fitzmeister que todos los otros prebiterianos pero eso es sólo para que sepan bueno entonces este es el libro que tienen que hacer este libro está publicado por ediciones Puma que si no me equivoco está en Perú pero bueno está bien esto sí está en Perú aquí está Lima Perú este libro fue publicado en el 2008 por Puma y es es un excelente libro pero es la segunda edición de este libro porque hay una tercera edición not the truth en inglés y este es el libro que en mi iglesia hace años lo recomendamos traímos como 40 libros de estos porque aquí lo venden y se los dimos a los hermanos de la iglesia para que sepan doctrina básica esto es doctrina básica y voy a decir un poco de libros casi igual este es la tercera edición y yo yo leí un capítulo de esto y era diferente yo dije bueno y por qué este es diferente por qué está diciendo otras cosas y después me fijé que era la tercera edición o sea que ya le cambió bueno pero en fin tiene el tiene un prólogo en inglés tiene DJ Packer pero en español le ponen Samuel Escobar también es de este libro es más largo de 442 páginas y es es un libro excelente yo para introducir a la teología este si usted quiere un libro para introducción de estudio teológico este sería tiene páginas al pie ya le voy a enseñar cuáles son las cosas fuertes de este libro este libro no es un libro tan tan sencillo que digamos en el sentido de que que es simplista no no es simplista la autoridad suprema la autoridad suprema en materia de fe y empieza a hablar de la revelación y de la biblia es como Calvar Calvar comienza también con eso dos la doctrina de Dios porque muchos empiezan con eso y después empiezan con lo demás tres la humanidad y el pecado cuatro persona y obra de Cristo cinco la persona y obra del Espíritu Santo y voy a leer un pequeño cosa que en capítulo 22 que tiene acerca de este bautista porque alguien dijo pero ustedes los bautistas todos son sesionistas ustedes no creen en que la gente tenga el don de milagros y todo eso momento yo soy bautista yo creo en eso y hay muchos otros bautistas como Brunsmeon que creen igual interesante que su hermano que su hermano no me acuerdo como se llama como se llamaba el director él él no creía en los milagros pero el hermano Bruce Miozy la iglesia y las últimas cosas le voy a decir cómo es que él ha puesto este libro este libro está está dividido por los temas después pone pasajes bíblicos después hace preguntas y por último pone una bibliografía se lo voy a enseñar que no veo bien así terminan los capítulos y después él da una bibliografía es algo excelente como lo hace también y me gusta también como como lo lo hace en el sentido de como formatea las cosas él como podemos ver tiene tiene muchos tiene muchas de estas cosas no es un libro tan exhausto como el de Erickson Erickson tiene mucho más notas al pie pero tiene lo suficiente para que nosotros podamos ver y ir a otros lados en la mano se siente bien el papel está bien como se abre es excelente yo todo esto lo hablo porque a mí me interesa porque no quiero no me gusta estropear estropear los libros y podemos ver digamos como en el caso del Espíritu Santo que quiero comentar un poco él tiene en la sección cuando la termina pone bastantes versículos pone bastante bibliografía de lo que él está hablando y va hasta la otra página y habla cerca del capítulo 22 se lo voy a enseñar habla cerca de la presencia o como se dice la perspectiva histórica del Espíritu Santo hoy y es muy interesante lo que él dice porque él siendo bautista él reconoce de que el Espíritu Santo se ha movido y quiero ir a leer unos cuantos durante los años 90 el movimiento carismático experimentó lo que generalmente se le llama la tercera ola las primeras dos olas fueron el levantamiento del pentecostalismo a principios del siglo XX y la aparición del movimiento carismático como se le ha descrito arriba esta tercera ola se originó con el ministerio del reverendo John Wimber en el seminario teológico Fuller en California ha puesto énfasis especiales en señales y maravillas en la creencia de que Dios sigue autenticando autenticando el evangelio en nuestros tiempos con fenómenos sobrenaturales tales como sanidades milagros encuentros con poder caídas producidas por el espíritu y cosas por el estilo un legado fue la fundación del movimiento Vinger iglesias de la viña un grupo de iglesias carismáticas indirectamente federadas alrededor del mundo una serie extensa de reuniones en Toronto Canadá a mediados de los 90 también fue influyente a difundir aún más de este énfasis y yo fui parte de eso en el sentido de que yo estoy en una iglesia así aunque me salí por último fui a la anglicana pero aún la anglicana también fue influenciada por esto pero estoy hablando de una iglesia de la hispana aquí en Australia en algunos casos el movimiento ha conducido a una aguda división entre las iglesias y a veces a desequilibrios y excesos en otros el contacto con el mismo ha traído el evidente aviamiento de la vida espiritual por eso este hombre bautista está reconociendo de que que ha traído divisiones desequilibrios pero en otros el contacto con el mismo ha traído el evidente aviamiento de la vida espiritual algunos importantes grupos cristianos particularmente en Norteamérica siguen mirando el movimiento con desaprobación posiblemente debido en parte al extremismo de buena parte del pentecostalismo tradicional allí y esto podemos ver las críticas de John MacArthur y Paul Washer y todo esto eso de eso está hablando aquí Mion que él vivió en Vancouver en Canadá que queda como a tres horas de la casa mi mamá en común con toda la iglesia de hoy el movimiento carismático en común con toda la iglesia de hoy el movimiento carismático enfrenta el desafío de traducir la conciencia renovada de la realidad y la vida del espíritu en una revitalización de la misión de la iglesia tanto en traer hombres y mujeres a Cristo en grandes números desde todos los estratos de la sociedad como es aplicar eficazmente el evangelio a las esferas sociales y culturales al mismo tiempo que agradecen a Dios por los logros del movimiento y se regocijan por todas las otras evidencias de la obra del espíritu en el mundo muchos cristianos siguen anhelando y orando por un aviamiento mundial siempre es peligroso por supuesto decir que el espíritu santo actúa siempre de la misma forma pero a Dios le ha agradado periódicamente desde el siglo I derramar su espíritu sobre su pueblo en forma tan abundante que no solamente la iglesia misma ha comenzado a vivir algo similar en Pentecostés sino que también la comunidad de que lo rodea ha sido profundamente despertada a la realidad de Dios y a la urgente necesidad de estar en paz con él y aquí hay una nota al pie que dice aviamientos en este sentido clásico deben distinguirse de uso popular en particular en Estados Unidos para referirse a las campañas de evangelización locales los aviamientos de este tipo fueron experimentados durante el siglo XX en diferentes lugares notoriamente en África Oriental China y Asia Sudoriental este es Sudáfrica algo algo menos que esto puede permitir a la iglesia enfrentar un terrible el terrible desafío del nuevo milenio y cumplir verdaderamente su llamada a glorificar a su señor bueno de aquí dice soplo divino ven sobre nos renueva tu iglesia con vida y poder soplo divino ven limpia y prepara a tu iglesia para estar para esta obra enfrentar bueno o sea que este bautista está en pro del movimiento del Espíritu Santo y es un libro que en seminario bautistas lo ocupamos es un libro que en la en el seminario Ridley lo recomiendan también entonces entonces este libro cuando la gente dice que todos los bautistas no creemos en esto que bautistas están viendo ustedes que bautistas están siendo pero regresando al libro el libro es excelente excepto por esto el índice este libro tiene un índice cosa que no todos los libros tienen pero es un índice que está incompleto solo llega hasta la palabra hasta la letra b b pequeña solo llega hasta la letra b y no sigue más desgraciadamente sigue porque en este libro se habla de este tema que a mi me interesa mucho de soroastrismo habla de soroastrismo y habla de swinglio de swinglio y también habla de t right habla de christopher right habla de df right y habla de nt right o sea que y habla de otras cosas que van con la que van después de la b pequeña entonces desgraciadamente ese fue un error que aquí no lo incluyeron pero aparte de eso aparte de eso este es el libro que yo recomiendo que lo compren por si quieren comenzar a estudiar teología este libro ha sido de bendición desde la primera vez que se que se que salió al mercado y la primera vez que salió al mercado fue en 1982 y la última vez que lo renovaron fue en el 2000 porque esta esta es la versión es un poco triste porque en el 2009 salió la tercera versión en el 2008 publicaron esta que es la segunda versión así que perdieron pero en fin en fin como se llama yo creo que este libro aún vale la pena comprarlo yo lo recomiendo sin ninguna reserva lo recomiendo en contenido es excelente ese libro que es uno de los libros uno de los tres libros que estoy usando para la escuela dominical como ustedes saben estoy usando Arsys Pro también las grandes doctrinas de la biblia y estoy usando otro libro que no me acuerdo cuáles ahorita o quizás estos son los dos principales que estoy usando entonces estos libros yo los recomiendo si ustedes pueden cómpranlo no van a perder nada y después de esto si salten a leer a Grudem si salten a leer a Erickson si salten a leer a Verkhoff y entonces van a van a comprender muchas cosas que estos otros bueno en el caso de Verkhoff ya está muy muy antiguo pero en el caso de Erickson y en el caso de y en el caso de de Grudem van a comprender muchas cosas que este libro dice y van y van a ser bendecidos así que doy mi aprobación a este libro sin ninguna reserva bueno si esto le ha sido de bendición a usted yo le invito a que me deje un me gusta aquí en este video que deje su comentario abajo en aquí y diga si le gusta o que el libro le quiere comprar o como comprarlo yo en realidad este libro este libro es un milagro este libro miren yo no sé si se va a poder ver está imprimido en Australia lo imprimieron acá yo no sé como como lo imprimieron y por eso cuando cuando yo lo he querido comprar de otro de otro país me cuesta me cuesta como 50 dólares y cuando lo compré de acá me costó 37.40 y me lo mandaron gratis de allá de New South Wales de allá de Por City entonces yo yo dije lo vi lo tengo que comprar en español así que lo 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 recomiendo totalmente así que déjame su like déjame un comentario suscríbase a este canal para que no se pierda otras recomendaciones de libros y también estudios que estoy haciendo acá y también vean las notas donde seguirme en las redes sociales que Dios le bendiga y hasta la próxima